Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el dia de hoy amigos como pueden ver pues en el del garage la verdad no tuvimos nada de suerte asi que vamos a darle en el de fruit cocktail 2 pero vamos a darle de 14 pesos la tirada 7 lineas por 2 y 500 pesos con eso vamos a empezar saben que mejor 9 lineas por 2 18 pesos la tirada amigos 18 pesos la tirada y comenzamos con 500 pesos para pues de ese modo agarrar todas las lineas asi que comenzamos con esto y a ver que sale a ver si nos da aqui los juegos gratis o el bonus y pues de ese modo poder recuperar algo de dinero a ver hay 24 pesitos sale un 7 nada vamos a darle ahorita asi y pues ahorita vemos porque amigos la verdad ahorita que estaba jugando el del garage hasta ustedes lo vieron osea me salian cartas bajitas osea como por ejemplo un 5 un 6 y en ninguna de las cartas que me daba elegir en ninguna en ninguna le ganaba entonces pues como ahorita pues ya le ganamos ahí al 6 asi nos quedamos con ese premiocillo y pues vamos a continuar sale un 3 ira y lo perdimos con el 3 ni modo 18 pesillos ahí pues recuperamos la tirada y chequen ya vamos perdiendo 300 pesos como que esta muy amarrada de plano el dia de hoy la maquina si le ganamos jugamos en la otra maquina si no yo creo ya hasta mañana ahi esta granosale el bonus ojalá suelte premio ahi esta ira 720 van a ser ahi muy bien buen premio que solto ira un limoncito muy bien 90 pesitos ira otra vez ya con eso son ahí 900 pesos amigos otro limon muy bien hasta ahi amigos 990 casi 1000 pesitos amigos de premio ahí muy bien yo creo ahorita vamos a jugar un ratito y ahorita vamos a jugar también en la otra maquina en la de las crutillas a ver como nos va a ver si ahora si le ganamos amigos porque la ultima vez nos puso una buena pero bueno ojalá me alcance a dar ahorita los los juegos gratis aquí en esta pero a ver ahorita a ver que sale me quedo con los 100 pesitos para seguirle dando quiero tratar de retirarme con 1000 pesos pero ahorita vemos depende de como se vaya poniendo la jugada a ver si nos deja doblar ir a un 2 no puede ser lo empatamos gira en estos 3 salió un 2 y acá una vamos a darle acá a ver que sale ahí está le ganamos al 3 hasta ahí amigos 14 pesitos nada no nos deja doblar a ver si ahí deja algo muy bien le ganamos ahí a 3 un 8 se acomodaron ahí los 5 limoncitos era 40 pesitos y se nos fue el premio ni modo amigos así es esto lo bueno es que ahorita le vamos ganando en este juego pero en realidad vamos perdiendo perdí 1000 pesos en el de en el del garage entonces pues ya lo que recuperemos aquí pues ya es ganancia es que quiero le estoy le sigo dando porque quiero que me salgan los juegos gratis pero pues en realidad ni sé si los va a soltar o no a ver 26 pesitos ahí un 7 me la voy a jugar doblarle a ver si le ganamos nada y la mayoría amigos dice que que con el 9 ganan y yo a esta muchas de las veces que le aprieto al 9 y pierdo nada no me la puedo ahí mejor mira lo bueno es que ya estamos en 700 pesos empezamos con 500 o sea le vamos ganando un poquito pero ya le bajamos de los 1000 pesos con lo que según yo pensaba retirarme nada un 4 muy bien ahora si le ganamos vuelve a salir el 4 espero no perderlo ahí está le ganamos sale el 7 pero ya me quedo con ese premio a ver ahí un 9 nada me quedo con eso vamos a tratar más bien de recuperar algo de crédito ya si me llega mejor ya 600 pesos amigos le vamos a parar vamos a tratar doblar nos la vamos a jugar ya nada y era otra vez ya vieron que como que está muy amarrada la máquina como que está muy amarrada no quiere soltar premio última tirada y pues nada amigos amigos pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero les haya gustado nos retiramos con 600 pesos recuperamos nada más 100 de lo que habíamos perdido pero bueno pues algo es algo así que amigos nos vemos hasta mañana en el próximo video quédense mucho les mando un abrazo y hasta la próxima adiós